Buenos días con todos, el día de hoy nos encontramos con el padre Pedro Briceño, él es el párroco del Santuario Virgen de las Mercedes de Paramonga y para este segmento nos va a comentar un poco más sobre él, sobre su vocación, sobre el servicio pastoral que viene desarrollando en nuestra comunidad. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta tarde y poder compartir algo más de mi vida personal, el trabajo en la parroquia y poder conocernos un poco más a través de este medio de comunicación. Es usted una persona muy querida en todo el pueblo de Paramonga y yo creo que también nos gustaría conocer un poco más de usted y principalmente, ¿no? ¿De dónde, comenzando por esto, de dónde es? ¿De dónde proviene usted? ¿Cómo es que llega a Paramonga? Sí, mira, yo soy del departamento de Cajamarca, provincia de Cajabamba. Es, bueno, está al norte del país. Yo he nacido, he crecido, ahí estuve hasta los 18 años. Es el año en que yo viajé a Lima para ingresar al seminario, desde el 2019, ¿no? Que estuve mis años de formación. Luego el 2010 me ordené de diácono, el 2013 de sacerdote y, bueno, tengo esos siete años de sacerdocio hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo es que nace su vocación por este servicio pastoral? Mira, cuando yo acabé el colegio tenía pensado y, bueno, lo había pensado ya muchos, muchos años, ¿no? optar por la carrera militar y casi hacia eso se orientaba mi vida, mi vocación, ¿no? Como una profesión. Pero justo cuando había terminado el colegio, el año 97, para el año 98 me invitaron a hacer una experiencia en el seminario. Me causó un poco de inquietud esa invitación que me hicieron para hacer una experiencia vocacional. Por eso viajé a Lima. Bueno, y estando en Lima, me mandaron a mí a la Sierra Central, a la provincia de Tarno, para ahí hacer una experiencia misionera, ¿no? Y ahí empezamos nosotros a salir a diferentes lugares, a diferentes pueblitos de la Sierra Central, haciendo misiones. Y esto fue lo que fue despertando en mí la inquietud por la vocación sacerdotal, ¿no? Yo que antes había tenido muy seguro que quería ser militar, para esa fecha un poco empecé a dudarnos. Como si de verdad quería ser militar o quería quizá darle otra orientación a mi vocación. Y me fue cada vez gustando más la misión. Y sobre todo afianzando mi vocación a esta nueva forma de vida que yo quería optar, ¿no? Y el año 2000 ya decidí, ¿no? Decidí quedarme en el seminario para formarme al sacerdocio. Y cuéntame, durante estos años, ¿cuál considera usted que ha sido el reto más difícil de enfrentar durante estos años que ya lleva como sacerdote? Mira, yo me ordené de sacerdote en el año 2013, en septiembre de 2013. Siempre, bueno, antes de venir acá a Paramonga, acá a Paramonga venía el año 2017. Antes de venir acá estuve sirviendo en mi comunidad, en la Economía General y en la Secretaría General. Entonces para mí no eran, eran retos grandes, ¿no? Eran cosas que yo los podía llevar a hacer de alguna manera. En el 2017 vine acá en abril y bueno, para mí eso fue un reto, ¿no? Porque era la primera vez que yo asumía la responsabilidad de una parroquia. Una parroquia grande, con mucha zona también rural para atender. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Y también me, como sacerdote me involucré también un poco en las, en la vida social de Paramonga. En la vida, me acuerdo que ese año que llegué, en agosto, organicé una marcha por la paz. Fue muy bien recibida, participó mucha gente. Y bueno, desde ahí, ¿no? También impulsando acá en Paramonga el comedor parroquial para poder socorrer, sostener a nuestros hermanos que pasan de necesidad, ¿no? Y en esta pandemia, bueno, junto con el grupo de jóvenes de Paramonga Juventud Consciente hicimos la cruzada. Recaudamos una cierta cantidad de dinero y con eso hemos estado ayudando, auxiliando a la población. Con oxígeno, medicamentos, la compra de PP para los médicos. Y ahora queremos habilitar ahí en el Centro de Salud la sala de rayos X. Un poco investigando la historia de Paramonga, el pueblo de Paramonga se forma con gente migrante de la zona de Carahuas, del departamento de Ángeles, que de ahí venían a trabajar acá en esa época de la hacienda azucarera, ¿no? Y bueno, y por eso Paramonga tiene ese matiz en su vivencia de fe, en sus costumbres. Prácticamente está marcada por la tradición andina de nuestro pueblo, ¿no? Cuando yo llegué, aparte de sostener nuestro comedor parroquial, apoyábamos a dos comedores más que se habían formado, ¿no? Y bueno, mira, durante este tiempo para mí ha sido un reto y a la vez algo gratificante poder servir a la población de Paramonga en el aspecto espiritual y también en el aspecto social, ¿no? O sea, como parroquia hemos estado al lado de la gente que ha necesitado de algún apoyo. Y si podría decir algo que me ha marcado, bueno, es todo el tiempo que estoy acá, ¿no? Entonces quisiera que usted, como uno de los líderes más significativos para la comunidad, les dé alguna recomendación, algunas palabras, algunos consejos. Julio fue un mes muy difícil, un mes muy difícil porque mucha gente cayó, ¿no? Cayó por el contagio. Hasta la quincena de agosto de ahí las cosas se fueron calmando, ¿no? Y ahora, pero no podemos decir por eso que ya la situación se ha calmado totalmente. Algunos están hablando de una segunda oleada que podría ser casi fin de año, ¿no? Pero, bueno, hay que mantener la calma y no bajar la guardia y mantener el protocolo sanitario, ¿no? Que es el lavado de las manos constantemente, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar muchísimo para seguir frenando esta ola de contagios. Muchas gracias. Quisiera agradecerle mucho por el tiempo que se ha tomado para poder conocerlo un poquito más, para poder conocer un poco la labor que usted realiza. Y muchas gracias también a ustedes porque han estado, están también al lado del pueblo, ¿no? El pueblo de Paramón. Agroindustrial Paramón. Separados para protegernos. Juntos para abastecer al Perú.